He oído mil historias de quien creen que eres tú más yo he Oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices Que me amas y que no me dejarás eres un buen padre eres tú Eres tú soy amado por ti es quien soy yo es quien soy yo Este mundo está buscando respuestas sin cesar más Yo sé que buscamos respuestas que tú solo puedes dar sabes tú Mi petición antes de mi oración eres un buen padre Eres tú eres tú eres tú y soy amado por ti es quien soy yo es quien soy yo Es perfecta Dios tu voluntad Es perfecta Dios tu voluntad Si usted cree eso digálo con nosotros Es perfecta Dios tu voluntad Es perfecta Dios tu voluntad Es perfecta Dios tu voluntad En mí Es tu amor tan innegable que no puedo hablar Vas tan inexplicable que no puedo pensar Y me llamas más profundo me llamas Más profundo me llamas Más profundo me llamas Más profundo en tu amor Tu amor eres tu buen padre eres tú Eres tú eres tú Es quien soy yo Eres tú eres tú Eres tú Todos los que son amados por él dígale soy amado por ti Es quien yo soy Es quien yo soy Es quien soy yo Eres tú Un buen padre eres tú Eres tú, eres tú, soy amado por ti Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo Es quien soy yo, amado por ti Es quien soy, dígale a él Es quien soy yo, es quien soy yo, soy amado por ti Dele un aplauso al Dios bueno, a nuestro Padre Celestial Bienvenidos este domingo Gloria a Dios, gracias al Señor hermanos porque estamos en su casa Para adorar el nombre del Señor, que bendición más grande Y tenía razón el salmista que era bueno que los hermanos se congregaran juntos Para adorar el nombre del Señor Es bueno que estemos todos aquí para adorar el nombre de nuestro Dios Y sean ustedes todos muy bienvenidos Primer domingo del mes de septiembre Gracias al Señor, mire ya donde vamos en el mes de septiembre Ya pronto llegamos a final del año Y es el domingo en que oramos por Israel Así que yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a dar gracias por Israel Por esa tierra que trajo bendición a nuestras vidas Gracias te damos Señor por la bendición de estar en tu casa Señor en nuestro primer servicio del mes Agradecemos tu misericordia y tu amor Señor hacia Israel Bendice esa tierra Señor, bendice sus gobernantes Bendice todo lo que se mueve dentro de esa nación Señor Honramos tu nombre Señor y te damos gracias por Israel Y en esta tarde te pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos aquí en Maranata Que ha venido buscando Señor lo que tú tienes para nosotros en esta tarde Señor yo te pido que nos despeje de todo pensamiento De todo aquello que nos tiene preocupados Señor Y nos sintamos libres para darte la gloria y la honra que tú mereces en esta tarde Señor bendice a cada uno de tus hijos Señor que está listo para adorarte Para darte la gloria y la honra que tú mereces Te honramos y te bendecimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo del Señor dice Amén Estamos listos para adorar al Señor Ha traído su mejor alavance en esta tarde para el Señor Yo le invito que se la dé Si lo mejor que usted ha traído lo ha traído Déselo al Señor en esta tarde Adoremos todos juntos en nombre del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor La diezca de Hashem poderosa es la diezca del Señor La diezca de Hashem poderosa es su mano reina en alto Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor La diezca de Hashem poderosa es su mano reina en alto Su mano reina en alto Todos juntos cantemos con gozo a Dios 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 Bendecimos, 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 bendecimos Grita fuerte, ¡eh! Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor La diezca de Hashem poderosa es la diezca del Señor La diezca de Hashem poderosa es su mano reina en alto Su mano reina en alto Su mano, su mano reina en alto ¡Eso es! Ahora adorando en otra lengua, diga con nosotros, iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! Romi, romi, da zion, jariu, israel Sinti velati, te joles, bas Jerusalain Canta, canta, oim, alezion, renocíjate, israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Pues Hashem quitó su castigo, tu enemigo y yo ¡Eso es! Que la iglesia declara reina en la iglesia ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso Él. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y se salvará. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y se salvará. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. De esas manos adorando al Señor. Canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Dere un aplauso al Poderoso de Israel. Gloria a Dios. ¿Qué tal si saluda a su hermano en este domingo? Gloria a Jesús. Y le dice que estamos alegres. Primer domingo, primer día del mes septiembre. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor en este año 2019. Gloria a Dios. ya cuando haya saludado a su hermano le invito a adorar junto a nosotros ya se escuchan las naciones el sonido de su voz convocando a su pueblo en un solo cor que nos dice el Señor, nos dice sé valiente y esforzado es lo que nos pide hoy el amado está llamando y la iglesia dice a sus brazos eso es, donde están los que se van a los brazos del amado gloria a Jesús, cánteselo junto a nosotros ya se escuchan las naciones el sonido de su voz convocando a su pueblo en un solo corazón se van a los días esforzados es lo que nos pide hoy el amado está llamando a sus brazos yo me voy yo me voy eso es ya se escuchan las naciones el sonido de su voz convocando a su pueblo en un solo corazón sé valiente y esforzado es lo que nos pide hoy el amado está llamando a sus brazos yo me voy yo me voy si señor en sus brazos nos llevará y seguro siempre estaré gloria a Dios con cuidado nos tomará junto a él no hay que temer porque viene el amado viene sobre los montes viene a buscar su pueblo levántate viene el amado viene sobre los montes viene a buscar su pueblo levántate viene el amado el amado ya viene yo no me quedo yo no me quedo viene el amado el amado ya viene yo no me quedo yo no me quedo viene el amado el amado ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo me voy a poner Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo me voy a poner Viene el amado, viene Sobre los montes, viene a buscar su pueblo Levántate, viene el amado, viene Sobre los montes, viene a buscar su pueblo Alza las manos y viene el amado, yo no me quedo, yo me voy con él Todo saltando si viene el amado, yo no me quedo, yo no me quedo Todo saltando si viene el amado, yo no me quedo, yo me voy con él Todo saltando si viene el amado, yo no me quedo, yo no me quedo Todo saltando si viene el amado, yo no me quedo, yo me voy con él Viene el amado, viene, sobre los montes viene a buscar su pueblo Levantate, viene el amado, viene, sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate, viene el amado, viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate, viene el amado, viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate, viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo me voy con él Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo no voy con él Viene, el amado viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate Viene, el amado viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate Amén, gloria a Dios Amén, que el Señor nos bendiga Gracias por adorar Todos juntos en nombre del Señor Él merece que le demos Toda honra, gloria y alabanza Él merece la gratitud De su corazón Y en esta tarde se la damos A través de cantos A través de adoración Y nos preparamos en este momento Para traer diez voces y ofrendas a la casa Del Señor que es otro modo también Que tenemos de adorar en nombre del Señor Usted adora al Señor Dándole gracias por todo lo que Él ha hecho con usted Todo lo que el Señor ha bendecido su vida Oramos al Señor Gracias te damos Señor Porque tú nos has bendecido Tú nos has cuidado Tú has sido bueno con nosotros Señor Señor en este momento Nos preparamos para traer diezmos A tu casa Señor En señal de obediencia a tu palabra Y ofrendas Señor Diciéndote gracias Gracias Señor Porque tú has sido bueno Bendice a cada uno de tus hijos Señor Que lo puede hacer en esta tarde Con alegría de corazón Bendice tu casa En el nombre de Jesús Amén Nos ponemos de pie nuevamente Y ofrendamos al Señor Amén 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 ¡Atráeme a ti, no me déjese! Rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad, yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar, me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime qué cerca estás. Dígale al Señor junto a nosotros, dígale, atráeme. Atráeme a ti, no me dejes ir, no me dejes ir. Rindo todo una vez más, cánteselo. Rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad, yo te anhelo a ti. Yo te anhelo a ti. Invítelo a este lugar con su corazón, dígale, te anhelo, te anhelo, te anhelo. Solamente a ti. Solamente a ti. Nadie más, no es nadie más en tu lugar. Nadie más, Señor, me abrazará con tanto amor. En este momento, abra sus brazos para recibir el abrazo del Señor, dígale. Guíame, Señor, de regreso a ti. Todos los que le anhelan, ¿dónde están? ¿Dónde están los que lo necesitan en esta noche? Dígale a él. Yo te anhelo a ti. ¿Dónde están los que le necesitan? Dígale, Señor. Señor, la verdad, de regreso a ti. Te anhelo a ti. Escucha, Señor, de los corazones que te dicen. Dime que cerca estás. Te anhelo. Te anhelo a ti. Con toda sinceridad, dígale, Jesús. Señor, te necesito. No puedo sin ti. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te necesito. Yo quiero sentirte cerca en este momento. Te anhelo a ti. Oh, Señor, yo te necesito. Te anhelo a ti. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dígale, yo quiero escucharte. Háblame al oído esta tarde, Señor. Dime que cerca estás. Sí, Jesús. Hay un pueblo aquí que te anhela, que te necesita, Señor. Señor, necesitamos escucharte hablarnos al oído, Jesús. En este momento, cada uno, cada uno, Señor, donde estamos en nuestro lugar, nos humillamos delante de ti, Jesús. Queremos sentirte cerca de nosotros, Señor. Señor, nos queremos humillar, no solamente, Señor, con palabras, Jesús, pero realmente de nuestro corazón, Señor. Una postura de nuestro corazón, una postura interior, Señor, que te honre a ti, donde reconocemos que te necesitamos. Que no somos nada sin ti. Ahí donde usted está, humillese delante del Señor. Acérquese a él en esta noche. Acérquese, acérquese. Él anhela estar cerca de usted. Él anhela abrazarle a usted. Aleluya, aleluya. Queremos conocerte más, Jesús. Queremos conocerte más, Jesús. Gracias, Señor. Anelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me dio la vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Que lindo eso, dígale a él. Que lindo eso, dígale a él. Anhelo conocer más, vivir en santidad. Dígale a él. En intimidad, Señor. En intimidad. Contigo yo siempre quiero estar. Contigo siempre quiero estar. O él está aquí. Dígale Señor, yo quiero contemplar tu gloria. ¿Dónde están los que le dicen? Nada más importa. Lo único que yo quiero es agradarte a ti. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Pero no lo único que quiero é denying. Siempre cantaré. Por siempre cantaré. Por siempre cantaré. Ya tu смотрите es amor. Es amor que me rescató. Que me limpió. Que me limpió. Que me dio la vida eterna. Tu sangre abre un camino. Nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Tengo a tus pies para entregar mi corazón Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Tengo a tus pies para entregar mi corazón Tu sangre Señor Tu sangre que lo cumplió el Señor todo Esa sangre que lo cubre todo Señor En esta noche aquí estamos Señor En esta noche aquí estamos Señor Los que damos gracias por esa sangre Los que dicen Ahora aprecio de esa sangre Lo único que yo quiero hacer El resto de mi vida es adorarte El resto de mi vida es adorarte a Él Ahora lo único que queremos hacer Señor es adorarte Y gracias por ese sacrificio Ese perfecto sacrificio en la cruz Eso que tú hiciste por nosotros Que nadie más pudo Esa cuenta Señor Que nadie más That debt that no one else could pay That we couldn't pay That only you did Jesus Solamente tú lo pudiste hacer Señor Y tú fuiste por nosotros You went to that cross for us And you canceled everything Jesus Cancelaste todo Señor Aleluya Amor Que me rescato Que me limpio Que me dio la vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Denle un aplauso a Jesús Gracias Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Que el Señor les bendiga en esta tarde Iglesia Puede tomar su lugar No pare de adorar al Señor Gloria al Señor Que bueno es el Señor Que bueno que podemos nosotros reconocer que Tenemos a un Dios Que dio su vida por nosotros Y estamos considerando En estas predicaciones El enemigo número uno de la Iglesia Del cristiano De la familia Pero aunque estemos considerando esto Siempre que venimos a la Iglesia Podemos reconocer Que tenemos a un Dios bueno Y poderoso Que aunque estamos considerando Que tenemos a un enemigo También consideramos que tenemos A un gran Dios Que nos cuida Que nos protege Y que nos bendice Los niños pueden salir a sus clases Los veo ya desesperados Go ahead and dismiss the children To their classes Gloria a Dios Praise the Lord So como les decía Estamos considerando Estamos considerando En esta serie de sermones Estamos considerando En esta serie de sermones Accuser Of our accuser So hoy quiero hablar de De ese mismo acusador So today I want to speak about That same accuser Pero vamos a ver Quien es nuestro acusador But we're going to get to know Him a little better tonight We want to know Who is this accuser Abra sus Biblias A Primera de Pedro Capítulo 5 Open your Bibles To 1 Peter Verso 8 9 Chapter 5 We're going to be reading Verses 8 and 9 Primera de Pedro Capítulo 5 1 Peter Chapter 5 Verso 8 9 Y así dice La palabra del Señor And the word of the Lord Says like this Sed sobrios Y velar Be sober Be vigilant Porque vuestro adversario El diablo Because your adversary The devil Como león rugiente As a roaring lion Anda alrededor Buscando a quien devorar Walketh about Seeking whom he can devour Al cual resistid Firmes en la fe Y ahí vamos a parar Hoy vamos a hablar de El adversario Hoy vamos a hablar de El adversario El adversario Dice el apóstol Pedro Que tenemos un adversario Su nombre es Satan Su nombre es Satan His name is Satan La Biblia cuando En los nombres Refleja La actitud O el carácter O el carácter De una persona The word that God Had given to Adam And Eve En el antiguo testamento Lo vemos como Un gigante Como El enemigo Del pueblo de Dios Que siempre los Lleva a tropezar En el antiguo En el antiguo testamento What Jesus had Was much bigger than What they had Which was the presence Of God over them Jesus le llamó Satan Jesus called him Satan Mentiroso Liar Asesino Murderer Blasfemo Blasphemous Y alguien Que está en contra And someone Who is against The children Of God Juan En el libro De Apocalipsis Le llama El gran dragón John in the book Of Revelations Calls him The great dragon Un monstruo grande Un monstruo Que nosotros Si vemos Los dibujos animados Podemos creer Que es algo pasivo Pero Un dragón Es algo grande Masivo Algo que destruye If we look And we think Of something Of a dragon Something ugly Monstrous Huge We can see pictures And drawings But it doesn't come near Of what a dragon is Something large Something that destroys Pedro Nos dice Que es El adversario That he is Our adversary Alguien Someone Que es un enemigo Who is an enemy Un rival A rival Uno que está en contra Someone who is again Un contrincante Someone who is opposing Y esto es bueno saberlo En esta era And this is good for us to know In this time En este nuevo milenio In this millennium En donde muchos Cristianos Hoy en día No creen Do not believe En un diablo That there is a devil De forma figurativa In a realistic form Ellos no creen A muchas personas De acuerdo a una encuesta Desde el 2014 Que se les hizo A muchas personas Incluyendo a cristianos El 48% De las personas No creen Que hay Un satanás En forma figurativa Many There was a study done And 48% Of people Including Christians Of that study Believe that there is no Real devil Real satan Pero la biblia Nos dice But the bible Tells us Desde el principio From the beginning To the end Que tenemos Un adversario That there is A real enemy There is an enemy There is an adversary That is against you Against the creation Of God Against the principles Of God The doctrine of God Against the word Of God Against families Established by God That's why you see Today groups That are against What God has created That's why You see today Groups that are against What God has created That's why You see groups like LGBT Attacking family The institution To distort the orden Which God has created The first institution Created by God Que fue el matrimonio Which was marriage Hoy en día Today Ahora se dice Today they say Que un hombre Con otro hombre Se pueden casar That a man And another man Can get married Y esto sucede Porque tenemos Un enemigo Tenemos un adversario And this happens Because we have An enemy An adversary Tenemos alguien Que esta en contra We have someone Who is against De los valores De los principios De la palabra de Dios De la palabra de Dios Alguien que esta en contra de Dios Alguien que esta en contra de Dios Someone who is against God El gran evangelista Y predicador Billy Graham Billy Graham The great evangelist Dijo estas palabras Dijo estas palabras Yo creo en el diablo Por tres razones I believe in the devil For three reasons La Biblia claramente Dice que existe The bible clearly says He exists Yo veo su obra Su trabajo Y su obra En todas partes I also see his work Everywhere Y grandes escolares Y teólogos Han reconocido La existencia De un diablo Un enemigo Llamado Satanás And great scholars And theologians Have also recognized The existence Of an enemy Of an adversary Named Satan Iglesia yo vengo El día de hoy A decirles Que tenemos un enemigo Church I'm here to tell you That we have an enemy Un enemigo Que no esta contento Con la iglesia An enemy That is not happy With us Un enemigo Que no esta contento Porque usted haya aceptado A Jesús en su corazón Un enemigo Que no esta contento Porque usted lee la Biblia An enemy That is not happy Because you read the Bible Un enemigo Que no esta contento Cuando usted ora An enemy That's not happy When you pray Un enemigo Que no esta contento Cuando usted se levanta En fe Servirle al Señor Y hablar Y proclamar Su palabra Y su evangelio To proclaim his word Tenemos un adversario We have an enemy Tenemos un enemigo We have an adversary Se llama Satan His name is Satan Hoy lo vamos a ver Como el adversario Aquel Que esta en contra De los hijos de Dios Today we are going to get To know him as our adversary He who is which Is against The children of God The lion never sleeps El leon nunca duerme Es el titulo De un libro en ingles Que exhorta a los cristianos Is the title of a book In English which Exhorts Christians A estar alerta Contra Contra Los ataques O acechanzas Del enemigo To be alert Towards the attacks That the enemy Gives them El 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 autor Narra El comportamiento De los leones And in the beginning The author Describes The behavior Of lions El haciendo un estudio De los leones El estando En Africa And he's studying The behaviors Of the lion En el momento Que los leones Empiezan a cazar At the moment That the lion Is ready to go And hunt Los leones Se esconden Dentro O entre Las hierbas So he observes That the lions They typically hide Amongst the brush The bushes Casi Casi Imperceptible En dirección Contraria Del viento Para evitar Ser detectados Never even in the Opposite direction Of the wind So they can't even Be detected Observando Durante mucho tiempo A toda La manada Con el fin De identificar A su presa And he observes For many hours The group That he's looking At of animals To identify His prey Amongst them Y lo interesante Que usted lo sabe Quizás Porque ha visto Animal Planet And something very Interesting That maybe you know Because you've watched Animal Planet Que el león Nunca busca La presa He never looks At the strongest Amongst the animals El león Nunca busca Al que está En medio O dentro De la manada He's never looking At the one In the middle The strongest one Y le voy a hablar A los cristianos Porque hay muchos cristianos Que se creen Cristianos solitarios Que no necesitan Una iglesia No necesitan Una familia Hay cristianos Que son solitarios Y andan solos Y sueltos Lejos de la manada Y nosotros tenemos A un enemigo Que está pendiente De aquellos Que están lejos De la manada Aquellos Que se quieren separar De la manada Aquellos Que se quieren separar O desviar De la manada Those that want To separate From the group El león Mira Al que está lejos De la manada Porque estando lejos Muestra debilidad Y hay cristianos Que demuestran debilidad Cuando están lejos De la manada Lejos de la presencia Que me va a decir Dios está en todo lugar En mi casa Yo adoro Pero déjeme decirle Que Dios ha creado Una iglesia Él ha creado Una familia Un organismo Que trabaja Juntos Que trabaja Juntos Y cuando nosotros Trabajamos juntos Trabajamos juntos Porque cuando estamos juntos La palabra dice Que el que está con nosotros Es más grande Que el que está en el mundo Ah, yo vine a hablar El día de hoy A alguien en esta noche Que está Escuchando Al enemigo Y está escuchando Las orejas De las palabras Del adversario Y se está apartando De la manada Pero déjame decirte Que Dios es un Dios grande Y nosotros Vamos a escuchar Palabras de Dios Que nos dice No te apartes De la manada Mantente firme Y dentro de la manada I'm here to tell someone tonight Who may be hearing The word of the enemy To separate I'm sorry But I need to flow I need to flow I'm sorry I just I just feel God flowing Through me today Siento la presencia Del Señor You know Is that Hay muchos cristianos Pasivos There's many cristians That are passive Y yo entiendo Porque El venir a la iglesia Todos los días La misma rutina Todos los días Nos permite a nosotros Ser pasivos De alguna forma Many times Coming to church And having a routine Makes us passive Y uno Es la misma rutina Todo el tiempo Predica el mismo hermano Todo el tiempo Enseña el mismo hermano Todo el tiempo Vemos los mismos cantos Todo el tiempo Y entramos Como en una misma rutina We fall into a routine Same preacher Same songs Pero déjeme decirle Que aún en la misma rutina Pero let me tell you In the routine There's power Hay unción There's anointing Está el poder de Dios The power of God Is there To fight the enemy Porque nosotros Tenemos a un Dios Grande y maravilloso Que vela por su manada Y vela por sus hijos Who fights For his children Así que En este libro So in this book En el que estaba hablando The one we're talking about Él viendo La forma en la que Los leones cazan He's watching How lions hunt Nos dice He tells us Una gran enseñanza A nosotros A great teaching To us Que cuando nosotros Nos apartamos De la manada That when we separate From the group Somos presas fácil Para el enemigo We become easy prey For the enemy Why is that? Porque eso Porque tenemos que Reconocer que tenemos A un enemigo Because we have to Recognize we have An adversario Que está en contra De la iglesia Who is against The church Que va en busca De tu familia Que va en busca De tus finanzas Que va en busca De tus hijos Your children Tenemos un adversario We have an enemy Y tenemos que Reconocerlo el día de hoy And we have to Recognize that tonight Y el hecho De que lo reconozcamos El día de hoy And with us Recognizing it tonight No quiere decir Que le estamos Dando alabanza Doesn't mean That we're Worshipping him Or giving him Glory That the Lord Rebuked him We want to Recognize him Because we don't Want to fall prey To his traps Lo estamos Reconociendo Porque no queremos Caer en la misma Trampa We recognize it Because we don't Want to keep Falling with the Same thing Pedro El apóstol Peter the apostle Nos dice Que el adversario Tells us That the adversary Anda Como un león Rugiente Walks like A roaring lion Y este es Un carácter Del adversario And this is A characteristic Of him El carácter Del adversario Anda como un león Rugiente He's walking He's walking Like a roaring lion Listen He's walking Like a roaring lion Why? Because a roaring lion Is hungry Tiene hambre He wants to eat Quiere comer Simple Simple Pero nos da una enseñanza But this teaches us El enemigo The enemy Nunca se sacia Is never satisfied De buscar personas From seeking people Para destruirlas To destroy them Finding children of God To destroy them De meterse en la iglesia Getting in the church To destroy the church Getting in the church To divide it Getting in the family To divide it El enemigo No se cansa El tiene hambre De destruir He never gets tired Of destroying Because the word Said he's come To kill But the word Also says He's come To give us life That even though We have an adversary Even though We have an adversary Tenemos A lo que dice La palabra A un león We also have A lion The lion of Judah Yes You know que You know que En el reino animal You know that In the animal kingdom Oh Shanda Bocoto En el reino animal In the animal kingdom En la manada de leones Where the lions are Hay muchos leones There's many lions Pero hay un rey But there's one king Hay un rey There's one king Y el adversario dice Que el anda Como un león And the adversary Is like a roaring lion Pero nosotros tenemos Al rey león But we have The king of kings We have the king lion Who defends us Who helps us Who is behind us ¿Cuántos vieron La película De Lion King? How many have seen The Lion King The movie? I know those of you That have children That we've seen it And some of you Perhaps went anyways To watch it In the lion king The movie The baby lion The prince Baby Simba Se apartó del papá Was straight away From the father Y encontró Que se encontró En problemas And he found himself In a dark scary place Dentro de él Él cargaba algo Que él decía Yo soy un rey león Within him Something he had That said But I'm a king I'm a king lion Pero en el momento No lo era But in that moment He wasn't Era un pequeño cachorrito He was a little puppy lion Se enfrentó Con un gran problema Delante de él He had a big problem In front of him Una de las cosas Que usan los leones Es su aullido Is that they cry Were in front of this little cub lion The hyenas represent the demons Yes Yes Y parecía que Se lo iban a comer And it looked like The hyenas Were going to eat Se iban a comer Al príncipe Eat the prince El príncipe El pequeño cachorrito The little cub Se sentía un gran león He felt like He was big Porque Su papá Desde pequeño Because his father Since he was little Le había enseñado Confidence Taught him To have Le decía Que no era su tiempo Pero que él era El próximo To have confidence He would tell him It's not your time But you're next in line So una de las cosas Que él veía del papá So something he saw When he defended him Era que aullaba grandemente Is that he would roar No te metas con mi hijo And he would say Don't touch my child Porque aquí está su papá Because his father's here En ese momento In that moment Ese pequeño príncipe Ese pequeño That little baby prince Ese pequeño baby prince Empieza a aullar Starts to roar Para tratar De que esos demonios Esas hyenas To try to scare Those demons Those hyenas Away Pero es muy baby Y el oído del baby No suena tan profundo And his roar You can't even hear it Without knowing That behind him Estaba el rey león Was the king lion Y cuando él empezó a aullar And when he starts to roar El rey león aulló The king lion roared Y los que estaban Adelante de él Y los que estaban Adelante de él Que se lo iban a comer That were gonna eat him Tuvieron que salir huyendo They had to go running Pues déjeme decirle En esta noche Que aunque tenemos un adversario That even though you have An adversario Behind us is the king lion The lion of the tribe of Judah The lion of the tribe of Judah That when we confront the adversary And we start to roar Even though it looks impossible Behind us is the father Y dice suelta mi hija Suelta su matrimonio Suelta sus finanzas Suelta sus hijos Suelta su madre Suelta 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 Porque aquí está el rey león Because here is the king Here is the king Here is the king lion Oh Y su nombre es Jesús And his name is Jesus Jesus Su nombre es Jesús El león de la tribu de Judah The lion of the tribe of Judah Aleluya Aleluya Mi alma te adora Dios Gloria a Dios Así que uno de los caracteres So one of the characteristics Del enemigo Of the enemy Es que él tiene hambre Is that he's hungry De destruirlo Hungry to destroy you Y el enemigo no va a descansar And he's not going to rest No va a parar He's not going to stop Fácilmente Easily El león The lion Es persistente Is persistent Cuando tiene hambre When he's hungry Cuando tiene hambre When he's hungry Sale a cazar He goes out to hunt Y hasta que no cace And until he grabs something No deja de cazar He doesn't stop hunting Su enemigo No descansa No descansa He's not going to rest Hasta verlo caer Until he sees you fall Pero la palabra los dice Pero la palabra los dice Que si nosotros nos mantenemos firme That if I resist The devil Just like that little cub Which was struck out In front of those demons Strong Standing In front of the problems Because we trust in the lion The word says The enemy has to go We must stand In our faith Hallelujah We worship you Lord That's some of the One of the many characteristics Of our enemy But I also want to talk About his activity Peter tells us That he walks Alrededor Around Buscando Looking A quien devorar To whom eats Devour El anda He walks Alrededor Around Buscando Looking A quien devorar Who he can devour El está Buscando He's looking El anda He's walking around A ver quien To see who Es fresa fácil Is an easy prey Para devorarlos To eat them Devour them ¿Cuántos han visto Personas How many have seen People Que fácilmente That easily Decaen en la fe Fall in their faith Porque se apartaron Because they separated De la manada From the group No separe Manecieron firmes They didn't stand firm Y el enemigo And the enemy Los devoró Devoured them Hoy en día Hay muchos cristianos Today there's many Christians That are in the world Y que no creen Más en Dios And they don't Believe in God Anymore Y hay muchos cristianos Que todavía están En el mundo Que creen en Dios Pero siguen en el mundo Porque el enemigo Los mantiene Afuera Porque el enemigo Del adversario Que nosotros tenemos Vamos a ver En relación a Dios I want to look at His activity His behavior In comparison to God En relación con Dios Mira El enemigo El adversario Está En contra de la palabra De Dios Listen to this The enemy is against The word of God El contradice La palabra de Dios Contradicts What's in the word of God Como lo hizo Con Adán y Eva Like he did With Adam and Eve Que le dijo Con que Dios dijo That he said Oh God said Yes El enemigo Siempre va a ir En contra de la palabra He's always going to Go against the word Of God Y tú sabes que Cuando se predica Y usted recibe Una palabra De parte de Dios Por medio de la Predicación del evangelio And do you know That when the word Is being preached And you receive a word El enemigo Va a ir en contra De esa palabra The enemy is going to Go against that word Que usted recibió En su corazón That you received In your heart Y va a decir Con que eso dice así And he's going to say Does that really Say that for you No eso no es cierto No I don't think so No vivas en santidad Don't live in holiness No vayas a la iglesia Tanto Don't go to church So much No le sirvas a Dios Don't serve God No hables de sus grandezas Para que evangelizar Para que hablarles a otros De Dios Para que hablar de tu testimonio Why tell your testimony Él siempre va a ir En contra de la palabra He's always going to Go against the word The word preached La palabra escrita The written word Y la palabra leída Cuando el Señor Le habla a usted Personalmente Cuando usted lee And the red word When you read it Yourself Él está en contra De la palabra He is against This book Y Santiago Nos da un ejemplo James James tells us The example Que nosotros Debemos de ser Hacedores de la palabra That we should be Doers of the word Que no solamente Seamos oidores De la palabra Not only hearers Porque tenemos A un individuo Que es nuestro enemigo That's our enemy Que va a venir En contra de la palabra Para que tu no crezcas Para que tu no tengas Fruto So you don't have Fruits Para que tu no vivas Con gozo So you don't have Joy Para que tu no estés Llenos de Dios So you're not Fool of God El enemigo Está en contra De la palabra The enemy is against The word of God That's one of his Behaviors Against the word Of God El enemigo Quiere ser exaltado He wants to be Worshipped More than God Cuando tentó a Jesús When he tempted Jesus Le dijo Si tu Rodillas Me adoras He says If you worship me On your knees Yo te entrego Todas estas cosas I'll give you All of this Pues déjeme decirle Let me tell you Que hay muchos En el mundo That there's many In the world Que han doblado Las rodillas Para adorar a Satanás To worship Satan Por eso es que están En donde están That's why They are Where they are But the enemy Cuando cobra Cobra And he Asks for payments He asks for his payment Hay cristianos There's cristians Dentro de la iglesia Within the church Que se han arrodillado That have bowed down Delante de Satan To Satan Para adorarle To worship him Pues déjeme decirle Que el único Let me tell you The only one Que merece Toda la adoración That deserves All the worship Is Jesus Se llama Jesús His name is Jesus Y nosotros No nos vamos a arrodillar We are not going to bow Delante de nuestro adversario Before our enemy That's how he wants To see us When problems come Situations He wants to see us Bow down Because bow down Is a position Of humility But let me tell you That enemy That when we bow We humble But before God Because we know Because he is bigger He is the only one That deserves glory And the honor Hallelujah Y la palabra dice Que cuando nosotros Nos humillamos Él nos exalta That when we Humble ourselves Él nos levanta He will lift us Que cualquier enemigo Que tengamos que enfrentar Lo vamos a superar Así como David Mató a Goliath ¿Por qué? Porque tenemos A un Dios grande Al cual nosotros adoramos He will help us Obtain the victory Hallelujah I'm so sorry I'm going so fast El enemigo Se disfraza Como un servidor de Dios The enemy Also dresses himself Like a servant of God You need to You know this In the church There are people Agents of the devil Hay personas infiltradas People sent by the enemy Within the group Para crear división To create division Escuche iglesia Listen to me church Siempre dentro de la manada Always within the group Hay alguien There's someone Que está infiltrado Que es un agente de Satanás An agent of Satan Que la intención With the only intention Principal Principal intention Es Que usted se separe Que haya división Que haya contienda Para que no haya un mover de Dios Dentro de la iglesia Porque Él sabe Que cuando un pueblo está unido Porque when a church Is united Aleluya La Biblia dice En Hechos capítulo 2 Que cuando ellos estaban Juntos Unánimes Unidos Vino La descendencia Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Decayó Sobre los Cristianos Cuando estaban Todos unidos When they were united The Holy Spirit Fell upon them Una iglesia unida A church that's united Is a powerful church Es una iglesia Poderosa Is a mighty church Una iglesia fuerte A church that was Bajo la dirección De Dios Under the power Of God Under the pastor Together in the vision Sin contienda Without fighting Without division Déjame decirte Adversario Que una iglesia Unida Es una iglesia Poderosa Porque caminamos Bajo el Espíritu Santo Because we walk Under the Holy Spirit Alma mía Adora Jehová Aleluya Aleluya A veces yo no sé La Biblia es simple Bible is so simple The message Is simple El mensaje es tan simple Why Somos tan tercos Why are we so hard headed Si nosotros camináramos If we would just walk Bajo la palabra de Dios Under the word of God Vamos a caminar We're gonna walk Bajo el poder de Dios Under the power of God Si caminamos If we would just walk Bajo la instrucción de Dios Under his instruction Vamos a caminar We're gonna walk Bajo el poder de Dios Under his power Déjame decirlo nuevamente Let me say it again Si caminamos Bajo la palabra de Dios If we walk Under his word Vamos a caminar Con el poder de Dios We're gonna walk With power The power of God Y cuando caminamos Con el poder de Dios And when we walk With the power of God Todo demonio Tiene que irse Debemos de saber eso So even though He dresses up We should know Hay predicadores There's preachers Que son agentes de Dios That are agents Of God Yo creo que hoy En America Today in America 68% No es tan malo El porcentaje De los que predican Todavía que hay un diablo 68% Are still preaching That there is a devil So hay un buen porcentaje Que no quieren predicar Sobre el diablo So that means There's a big percentage That don't want to touch The devil topic Y no quieren predicar Que hay un infierno They don't want to touch The hell topic Porque eso puede Ofender a las personas Because that's Offensive to the church Pues déjame decirte Como dijo el apóstol Pablo Let me tell you Like Peter said I didn't come To please anybody I didn't come To please me I came to please Him who called me From the darkness To the light Jesus of God That's who I need To please I didn't come To please you tonight Que hay un diablo Hay un enemigo Hay un adversario Que quiere su vida Para que usted viva Con el apartado de Dios So that you live With him apart From God En el infierno In hell Yes Y es literal Y it's real Un infierno literal A real hell Yes Es un lugar Que Dios creó It's a place God created No para sus hijos No para sus hijos Lo creó para Satanás For Satan Pero como hay Muchas personas Cabezonas Que no quieren recibir El mensaje Que no quieren recibir El mensaje Se van a ir Porque como no quieren Vivir por Dios Y para Dios ahora Mucho menos van a querer Vivir para Dios después Porque Dios le dice De esta forma Si tú no me buscas ahora Y no quieres nada Conmigo You don't want me now I'm sorry for you Perdóneme Ese es tu lugar That's your place Pero hay otro lugar Que se llama el cielo But there's another place Called heaven Abacata Hay un lugar Que se llama el cielo There's a place Called heaven Y ese lugar Si es creado And that place Was created For those Listen Desire Venir a vivir Conmigo Y todos Los que crean En Jesús Los que sirvan En Jesús Los que predican De Jesús Los que hablan De Jesús Los que adoran De Jesús Los que adoran De Jesús Todos van a venir A vivir en el cielo All along And the call To heaven With me Que aunque ellos Se disfrazan Para persuadir A las ovejas Y apartarlas To convince The sheep Todavía hay predicadores Como nosotros Hoy día Que predican La verdad That preach The truth So that you Can follow The correct path So that you Can maintain Yourself On the correct path So that you Be strong On the correct path So that you Maintain your faith In the word Of God So that you Maintain your faith In what God Has promised So that you Continue Believing Speaking And see the glory And see the glory That has saved you And called you Yes Yes That's his activity That's his activity In relationship To God In relationship In relationship To Jesus He always Opposes him To his work And what he does He's always Going to come Against The church Because he was Quien salvó La iglesia Who saved The church Quien creó La iglesia Who created Church That's why Satan Le tiene odio A la iglesia Hates the church That's why He tries To come Into it So the church Stops preaching The word And they start Preaching Any other things That have Nothing to do With God Things that God Will Prosper your Finances God's going To give you A mansion He's going To give you A mercedes That's not the word That's not the word The word of evangelism Is You were lost And since you Were lost There was a God That loves you So much And loves you So That he sent His son Jesus So that you Wouldn't be lost Because you To pay For your sins So he sent His son Name Jesus To die For your sins To save you So that you Can live with him That is the message If God wants to Box for you If God wants to Bless you We glorify him And we pray And we thank him Because those are the The additional Extra But the first thing Is salvation Of your soul Salvation Of your life Salvation Of your children Your health Salvation Of your descendants That is the message There are infiltrated People in the church Grandes predicadores Great big preachers That they teach you The word in a way That you salivate And when you hear Prosperity Who doesn't want that Ask anyone Who doesn't know God Do you want to be blessed What a beautiful message What wonderful things But start talking to them And tell them You're a sinner Let's see how they respond God wants to bless you But you're a sinner Come to church So God can bless you Come to church So God can save you Two different messages The message of the enemy Is that soft Subtle That goes to your feelings To your feelings The touching message That you feel good I know we need motivation Yes we need motivation Every single day Cada día lo necesitamos That's why God created a book A word With 66 books So that when you read it You can see the story Of the people of Israel And how the people of Israel Was blessed And they were blessed When they followed The word of God But when they aparted From God Caían Y eran maldecidos And they were Pero cuando regresaban A la palabra de Dios They lost their blessings But when they returned They were blessed So if you want Encouragement So if you want Encouragement Come to God Arrepiéntete Sigue su palabra Y serás bendecido Repent of your sins Follow his word And you will be blessed Ese es el mensaje That is the word That is the message You want to be blessed Arrepiéntete Repent of your sins Arrepiéntete Repent of your sins Repent of your sins Sigue a Dios Sigue su palabra Follow his word Sírvele Y Dios te va a bendecir And then God Will bless you Y de la forma The way he wants To do it Yeah Porque muchos de nosotros Queremos Yeah because many of us Ponerle al Señor Want to tell God Bendíceme de esta manera Yo te sirvo I'll serve you Si tú me das una casa If you give me a house Yo te sirvo I'll serve you No y se paran así And they stand like this Yo te sirvo I'll serve you Look at the expression Look at my Arrogancia Yo te sirvo I'll serve you Si tú me bendices If you bless me Yo te sirvo Si tú me das un carro If you give me a car Yo te sirvo Si tú llevas mi cuenta bancaria Yo te sirvo Si tú me sanas If you heal me Pues déjame decirte Que eso no funciona No es hasta que tú Estás de rodillas Y le dices al Señor Señor no puedo más Aquí estoy Señor Me entrego a ti I give myself to you I will serve you Because I am faithful Because I I will serve you Because you save me I will serve you Because you save me Es otra expresión That's another expression De humildad Of humility Pero el enemigo quiere Siempre venir en contra But the enemy But the enemy always wants To come against De la palabra de Dios The word of God De Jesús Of Jesus Ahora vamos a ver En relación A Israel Y a los creyentes I want to now Bring it to Israel In relationship to Israel And the believers ¿Cómo fue su actividad? What was his activity? Los tienta He tempts them Yes Los tienta Yeah He tempts them Él te tienta Él te va a tentar He's gonna tempt you Él te va a tentar He's gonna tempt you Él te va a tentar He's gonna tempt you Él va a querer Que tú sigas en el mundo He wants you To stay in the world Él va a querer Que tú sigas Escuchando esa música Basura del mundo He's gonna want you To continue listening To that trash music That romantic music Yeah I'm talking to those On the internet as well Those that are listening On the internet Él va a venir a decirte He's gonna come And tell you Tempt you Sigue escuchando Bad Bunny Sigue escuchando This music Listen to this Secular music Listen to these Singers out there Listen to these people No, no, no La música Que Dios creó Es una música The music That God created Is a music Of heaven Spiritual music Is a music That will lift you That will exhort you To worship God Give Him only praise But the enemy Is gonna tempt you Not only with music That's one example That's something I wanna just Throw out there to you For the youth Now us that are More adult I know that you Understand that You don't listen To Bachata All that music It's not good The words that you're Hearing That of the world Has nothing to do With God And the enemy Is gonna tempt us With music With entertainment The things that we watch Today it's easy Netflix Put on Netflix Watch any movie Be careful Because there's things That you shouldn't see That the enemy Is gonna tempt you The enemy Is gonna tempt you So that you start Distorting your doctrine Because what he does When he tempts us Is that he starts To change Change what you believe That's what music does What we watch It changes our way Of thinking And we don't think How God thinks But we start Thinking how the world Thinks And we say This is okay This is okay This is okay And so we fall In the trap Of the enemy So you're gonna be tempted Be watchful Be watchful Because you're gonna be tempted He wants to destroy The believer The same way he tried To destroy the people Of Israel If you go to the Old Testament You study and see How he tried To destroy the people And if you compare it To the church He uses forms To destroy Because the people Of Israel Had a promise From the lineage Of Israel Can the Savior The church Has a promise And it's that Soon Soon Jesus is coming The Savior To take his church And he wants His church The enemy Wants the church To trip and fail Because he doesn't Want to take So many people To heaven He wants to destroy us He accuses us Like the pastor Said last week He accuses us You fall And he goes right To God And he tells on you You said something Perhaps against God You didn't feel it But it just slipped Out of your mouth Like oh Something just kind Of splashed out Of me And he goes Before God And he starts Telling on you You see He doesn't believe In you He's blasphemous He doesn't believe He doesn't believe In your promises He tells on you When you sin He accuses you But behind us Is the lion The king lion Yes Rugiendo Roaring And he tells the father I paid for that I paid for that I'll raise him up I paid for that That was on the cross As well I paid for that And the strength That I have I'm going to give to him That's why I told them My peace I live with you My peace I give you I don't give it Like the world gives it Jesus also said I have overcome the world I have overcome the world So we should walk With like victorious Christians Listen, listen The word war War Is incorrectly said Christian doesn't have war No, 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 no No We don't have war The word was already won On the cross Everything was canceled Three days later So that the whole world Would see That he had a victory Only him He raised them From the dead And he said My victory I now give to them We don't have war We don't have war The word says That we have a struggle Yes A struggle We have a struggle Esa palabra Esa palabra, ese término Es usado Cuando están en una lucha Libre Una lucha ahí Contra otra persona A wrestling match That's like a wrestling Like a fight What we have Is a struggle With an adversary That wants to separate us That wants to destroy us That doesn't want to see us Worship God That doesn't want to see Our family worship God Doesn't want us To live for God Doesn't want us To serve God We don't have a war Because Jesus Already won He's victorious So you walk in victory The only thing You gotta do Verse 9 Resist firmly In the faith All you gotta do Is Stand firm And this was so interesting To me Let me say this Because it seems like A soft passive word Mantente firme Stand firm What you gotta do Is Pararte nomás Todo lo que tienen que hacer Is just stand firm Ahí Stand firm En la línea de batalla In the line of battle Firme Firm Mire la cara Look at the face Con arrogancia With arrogance Hacia el enemigo Towards the enemy Manténgase firme Maintain yourself strong Why Why Porque Porque usted tiene a Cristo Because you have Christ Y la palabra dice And the word says That he who is within you Is greater Than he who is out there That the one who is in you Is victorious That the one who is within you Is more powerful That if you stand strong In your faith He says we should stand firm He says we should stand firm Because it's easy to fall It's easy to fall It's easy to let your guard down It's easy to cry It's easy to stop coming to church Enemigo ponga sus manos En tu matrimonio It's easy for the enemy To touch your marriage On your family Pero cuando usted se para en fe But when you stand in fe Firme Firm Sabiendo que Dios Puede hacer todas las cosas De acuerdo According So the word And the power that's in you He's going to all work in us Mientras nosotros nos mantengamos firm As long as you stand firm Orando Sirviendo Alabando Sirviendo al Señor Serving the Lord Stand firm Término usado Para los militares Que están aquí For the military that's here tonight Ya Y ustedes saben que cuando van a la guerra You know when you go to war Ustedes no van para atrás You guys can't turn back No You follow orders Siguen lo que se les dice You can't do Whatever you want to do No puedes hacer lo que tú quieres hacer Okay Because When you enter Porque cuando entras That kingdom Ese reino You promise To that person A esa persona To this country A este país Loyalty 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 So cuando tú vas A la guerra So when you go to war Yo sé que ustedes van armados No tengo armas I know that you guys have weapons I don't have weapons Pero Dios nos dio un arma But God gave us a weapon Y es su palabra His word is a weapon Y usted agarra la palabra And you grab the word Es un libro Pero vamos a hacer que este es la palabra It's a book But The word says Usted se la pone aquí You put your word here Y usted se para en la brecha And you stand Firme Stand firm 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 Creyendo que el depositó poder en usted Creyendo que el Espíritu Santo está en usted Creyendo que la palabra que Dios te dio Se va a cumplir La palabra que Dios te dio se va a cumplir Creyendo Está firme en la fe Firme 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 No creas al adversario No le creas las mentiras al diablo Solamente mantente firme Ya Jesús te dio la victoria Ya tú tienes todo lo que necesitas Mantente firme Hay cosas que tú tienes Que tú todavía no has sacado Mantente firme Hay poder todavía dentro de ti Que tú todavía no has experimentado Mantente firme Hay grandes cosas que tú todavía vas a hacer Que tú no sabes Pero que Dios sabe Mantente firme Tú vas a salvar a muchas personas Dios va a hablar a través de ti Dios te va a usar Mantente firme Mantente firme Mantente firme Sanford Es fácil It's easy Desmayarnos To faint Especialmente en esta sociedad Especially in this society Esta sociedad parece una sociedad de Como el pan Que rápido que le cae agua se desmorona It's a society That easily just falls apart No saben lo que es batallar They don't know what it is to battle No saben lo que es estar firm They don't know what it is to stand firm Y a veces dejamos que esas cosas Entren a nuestras vidas Y a la iglesia And sometimes we let those things Come into our life Into the church Pues déjeme decirle en esta noche But let me tell you tonight Que nosotros le debemos obediencia A nuestro Señor To our God Y nosotros debemos de permanecer firme And we should stand firm Al llamado Que Dios nos ha dado That he's given us Firmes en la fe Stand firm in the faith Firmes en el servicio del Señor Firmes 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 Stand to your feet tonight Yo creo que Dios ha hablado Específicamente en esta noche El último punto No lo quiero ni decir God has spoken to us tonight Tengo otro punto más para seguir Pero siento de parte de Dios Terminar allí I have other points But I feel from the Lord To stop here Porque creo que ya el habló Because I believe He's already spoken And said what he needs to Tienes un adversario You have an enemy Que te quiere destruir That wants to destroy you Pero también tienes a un Dios But you also have a God Que está detrás de ti That's behind you Para huyar tan grande To roar so loud Para que ese adversario Salga huyendo Runs away Yo voy a hacer un llamado en esta noche I'm going to do a call I'm going to do a call tonight Mis metas Mis sueños Destroy my goals My dreams Pero hoy estoy aquí Pero hoy estoy aquí But tonight I'm here Y acuerdo a la palabra Que tú has predicado According to the word That you have spoken Señor para pararme firme Lord to stand firm Y primero reconocer Que yo te necesito That I need you Para que así tú puedas Estar detrás de mí So that you can be behind me Y juntos enfrentar A ese adversario Que me quiere destruir That wants to destroy me That's the first calling tonight The second call tonight Is for those who don't have Jesus in their heart Si tú no tienes a Cristo En tu corazón Si tú has dudado Si tú crees que Jesús No está en tus problemas En tu casa En tu situación Si tú has menguado En tu fe En tu fe Este es el momento Que Dios ha creado Para que tú abras tu corazón Y lo dejes venir Y lo último Si esta palabra es para ti Si esta palabra es para ti También pase adelante A darle gloria a Dios Abro el altar Vamos a darle gloria a Dios Vamos a orar Y vamos a invitar a Dios Para que siga obrando nuestras vidas No escuche las voces del adversario No dejes que el enemigo Venga a destruir su vida No dejes que el enemigo Venga a destruir a su familia No dejes que el enemigo Venga a destruir su fe Usted tiene al león De la tribu de Judá Él está con usted Y Él quiere estar con usted Y Él quiere estar en su casa Y Él quiere estar en su vida Y Él quiere estar en su ministerio Él quiere estar contigo Para que cualquier cosa Que usted tenga que enfrentar El león pueda rugir Y todo tenga que huir Porque Jesús está con nosotros Y la palabra dice Que si Dios está con nosotros Quien contra nosotros Who can be against us Gracias Señor Como iglesia El enemigo va a rugir The enemy is going to roar Para que usted no escuche So that you don't listen La voz de Dios The word of God Que dice que Expandanse That says expand church Agilícense Make yourself agile Busquen la forma Find a way Abran sus manos Abran su generosidad Open your hands Be generous Para derribar esos muros To destroy those walls Porque nosotros no podemos ver Lo que Dios ya ve Lo que Dios ya tiene Para nosotros Ese río de agua viva Ese mar de almas Que van a venir a congregarse A esta iglesia Ese mar de vida Que vienen a salvarse Esos matrimonios Que vienen a restaurarse Esos alcohólicos Que vienen a restaurarse Nosotros no lo podemos ver Pero Dios si lo ve Y Él le da el mensaje Al mensajero de la iglesia Que es el pastor Y Él dice Agilícense Muévanse No escuchen al enemigo No escuchen al adversario Porque el trabajo de él Es oponerse Porque Él va a oponerse Él va a oponerse Oponerse a la obra Que Dios quiere hacer Oponerse a la expansión Que Dios quiere hacer Oponerse a la bendición Que Dios quiere tener No escuchen al adversario En esta noche No escuchen La voz del adversario Escuchen la voz de Dios Que les dice Yo estoy con ustedes Yo soy el león Yo soy el querrujo Yo soy el rey El león De la tribu de Judá El principio El fin El rey de reyes El rey de reyes The king of kings Aleluya Vamos a orar Let's pray Padre Santo Heavenly Father Gracias por tu palabra We thank you for your word Gracias Señor Por nuevamente recordarnos Thank you for reminding us Que tenemos That we have Un adversario An adversary Un enemigo An enemy Que no descansa That does not rest Y que no va a descansar Hasta vernos caídos Hasta destruirnos Hasta desviarnos Apart us Pero te damos gracias Porque a la misma vez Tú nos dices Que Dios Que está con nosotros Es mucho más grande Que nos defiende Que nos cuida Que nos protege Que nos guarda Gracias Dios Y queremos escuchar Tu voz Mira Padre Santo Todas estas almas Todos estos hermanos Que nos están Que nos están aquí Señor Acompañando en oración Tú conoces Cada corazón Tú conoces Cada alma Tú conoces Cada pensamiento En este momento Señor Tú conoces Cada oración Que está subiendo A tu santo trono Escúchalas oh Dios Restaura Restaura Al cristiano caído That who has fallen Levanta Señor A mis hermanos En la fe Dale fuerza Para mantenerse firmes To maintain Señor Señor si hay alguien Que no tiene Señor si hay alguien Que no tiene A Jesús en su corazón A Jesús en su corazón Que en esta oración Que están haciendo Delante de ti Tú vengas Tú vengas Tú vengas A permanecer Con ellos Señor And be with them Lord Entra a sus corazones Come to their hearts Y bendíceles And bless them Gracias Padre Thank you Lord Padre gracias Señor Por tu palabra Thank you Lord For your word Te bendecimos We bless you Te glorificamos We glorify you Gracias por todos Los que la recibieron Thank you Lord For everyone who received it And that it be a blessing To all of us In the name of Jesus 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 Give them an applause Give them an applause Give them an applause Tonight El Rey de Reyes The King of Kings The King of Kings And Lord of Lords El que es He who is Y que ha de venir And is to come He is our King He is our King He is our King We listen to him We serve him We obey him To Jesus Jesus Let Jesus live Let Jesus reign Let Jesus reign Let Jesus reign All oppression All oppression Has to go In the name of Jesus 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 Hallelujah Amen Amén, amén. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Amén, que el Señor bendiga al hermano Richard en esta noche y que el Señor bendiga su palabra. Vuelva a su asiento y siga disfrutando del servicio que el Señor nos tenía preparado para esta noche. Hoy día es el primer domingo del mes en el que es un servicio bilingüe, oramos por Israel y también desde que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor que ese lugar sería para nuestros niños. Tenemos nuestra ofrenda, nuestra segunda ofrenda destinada al proyecto Jericó. Y si usted quiere saber por qué tanto proyecto Jericó, por qué tanto de agrandarnos, yo se lo voy a mostrar por qué. Ahora dejamos a los niños más pequeñitos de nuestra iglesia, los Reimbos, que tienen una presentación para ustedes en esta noche para mostrarles lo que ellos aprenden en su iglesia de niños. Dejamos a la maestra de los Reimbos, las maestras, la hermana Julia y sus ayudantes en la presentación de los niños. Les vamos a pedir que pasen al río para que todos le puedan ver y puedan ver la presentación de ellos en este día. Gracias. 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 Los niños tienen una presentación especial y vamos a comenzar con un versículo que se han aprendido de memoria. durante cuatro semanas. Me guiará por celdas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Me traeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. ¡Amén! Más mi razón y nada me faltará. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, siempre él conmigo está. Toda mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo su mamá me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Oh, oh. Oh, oh. Más mi Dios y yo le lavaré, por lo que dice Salmo 23. A esto yo le entregaré, con mi vida le exaltaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestra que servicio tras servicio, ellos tienen su servicio en forma separada! Ahora vamos a escuchar el informe, el reporte por nuestro hermano Luis, a ver cómo vamos en nuestro proyecto. Y de esa manera también nos estamos preparando para recibir nuestra segunda ofrenda. Vamos a ver cómo el Señor nos ayudó en este mes. Vamos a escuchar el reporte por el hermano encargado de este proyecto Jericó. Dios les bendiga hermanos le damos gracias a Dios por terminar este mes y saber con cuanto Dios los bendijo yo no soy el líder de los UJERES pero le doy gracias a le damos gracias a todos los UJERES que colaboraron para la venta de ayer a toda la hermana Consuelo hermano Salvador, hermana Silvia hermana Verónica, hermana Yasmín hermana Mabel, hermana Aura hermana Alejandra, hermano Balmori a Ashley, a Raquel hasta los niños colaboraron con las pupusas hermanos si miraron unas ahí todas feas porque ya las echaron a Ashley, a Raquel, a Arón, a Ana Patricia, a Berenice todos colaboraron gracias fue una buena recaudación y les invito a trabajar en grupo hermanos no sabemos si la otra semana van a ser los músicos los que van a echar pupusas pero se recaudaron más de 500 dólares y algo que me llamó la atención ayer que las niñas estaban vendiendo helados ahí también y recaudaron 30 dólares 30 dólares un dólar es bastante hermanos gracias a todos los mujeres por colaborar los que no estuvieron aquí colaboraron también económicamente y gracias a todos le insisto a no sé las células los grupos de hasta los niños algún día si necesitan ayuda para vender también yo me apunto a ayudarles aunque sea pizza vamos a vender ahí pero vamos a vender otra cosa que no se me ha olvidado hermanos sigo con los botes los 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 a Jorge, me trajeron dos ahora, les insto para que lo traigamos el próximo mes y ya no vamos a seguir más con los botes, con estos tarros. Bueno, aquí está el informe de lo que había en el banco hasta este mes, es de 36,194 con dos centavos. Y con los 3,100, lo que se hizo este mes fueron 3,145 con 75 centavos. Se hizo la cantidad, que es lo que está ahorita en el banco, hermanos, es de 39,399.77. Ahí vamos poco a poco, hermanos, pero si seguimos trabajando, apoyando a las hermanas que hacen las ventas los sábados, yo creo que mi esposa todavía está encargada, está poniendo eso, apoyemos. Compremos, hermanos, lo que traigan nuestras hermanas y vamos a colaborar para para pronto tener a nuestros niños ahí en el otro local más amplio. Y como dijo el pastor, el que quiera ir a ver, están las puestas abiertas, que están bien apretados y son bastante los niños. Esto es el informe, hermanos, y le va el tiempo a la pastora. El hermano está echándole la culpa a los niños y yo lo vi a él, ya el hermano Balmori echando unas pupusas dobladas que parecían empanadas. Así que no fueron los niños, hermanos, fueron ellos. Hermanos, nos preparamos para nuestra segunda ofrenda, ofrenda de victoria, porque sabemos que el Señor está detrás de todo esto. No vamos a pedir, vamos a dar. Así que yo le invito que con gozo nos pongamos de pie y desde ya empecemos a caminar adelante con fe, sabiendo que el Señor en esta noche nos va a dar una ofrenda poderosa, una ofrenda de victoria, porque el Señor va a dar lo mejor para nuestros niños de Maranata. Nuestros niños merecen lo mejor y nosotros se lo vamos a dar. Así que yo le invito que mientras adoramos al Señor, usted pase con fe, pase con fe diciendo esto es para el proyecto Jericó. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Gloria a Dios, los que aún le queda un poquito de alabanza, denle esas palmas al Señor, declare que Él es increíble en su vida, no hay nadie como Él. Increíble, 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 increíble. Tú eres increíble, increíble, mi Dios, sólo tú, sólo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Aleluya, sí, Señor Un Dios poderoso que pelea nuestras batallas Gloria a Dios, eres tú, Señor Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Gloria a Dios Me pueden tomar asiento, hermanos Que el Señor les bendiga a todos Ya estamos ya preparándonos para terminar Pero nos queda algo muy, muy importante que hacer En primer lugar, un par de anuncios Mañana hay oración Es el primer lunes del mes Y en algunas ocasiones Cuando haya algún lunes así Como el 4 de julio Alguna fiesta grande Hemos movido la oración Pero mañana no Mañana estamos aquí De 7 a 8 Todos los que tengan la oportunidad Mañana, y muchos Espero que no estén trabajando mañana Pueden venir mañana Podemos tener un culto como este El día de mañana De 7 a 8 estamos aquí orando Por las bendiciones del mes Que está comenzando Y el otro anuncio es que el próximo sábado Tenemos una reunión especial Y el servicio del próximo sábado Va a comenzar a las 7 Normalmente empezamos a las 7 y media Pero el próximo sábado empezaremos a las 7 Tendremos nuestro servicio un poco más reducido Y de ahí vamos a tener una reunión Donde presentaremos algunos anuncios Y principalmente nos vamos a concentrar En un informe que tiene que ver con el proyecto Jericó Así que desde el próximo sábado en adelante Lanzaremos una aceleración a este proyecto Guiado por el Señor Y en obediencia al Señor Dios nos ha dado palabra Y nos ha dado confirmación A esa palabra que el Señor ya nos había dado Así que todo lo que va a suceder De ahora en adelante Viene en un acto de obediencia A la voz de Dios Ore mucho para que Todos estos esfuerzos de levantar el dinero Para poder derribar esos muros Pueda crear un testimonio en esta comunidad Y usted pueda Darse cuenta que todavía Dios Está metido en asuntos de dinero En las iglesias Y gracias al Señor Por todo lo que los hermanos Ustedes colaboran Todos juntos colaboramos Para la obra del Señor Así que mañana hay oración No falten Nadie Si usted tiene la oportunidad Venga Y el sábado No vaya a llegar a las siete y media Llega a las siete Esto es para todos Todos los que asisten a la iglesia Deben de estar presentes en esta reunión Ahora vamos a prepararnos para orar Por los niños Cada vez que los niños regresan a la escuela Cuando comienza el año escolar La iglesia bendice a los niños Los ungimos Y los enviamos para un año De grandes experiencias De enriquecimiento De recibir mucha información Pero entendemos Que hoy no es Tan fácil como era cuando nos tocó a nosotros Hoy las escuelas tienen desafíos Que nosotros jamás nos hubiésemos imaginado Los que somos mayores Nuestros niños se enfrentan a situaciones Que a nosotros no nos tocó vivir Y queremos pedir la bendición de Dios Su protección sobre todos los niños Que van a las instituciones de educación Para que haya bendición durante el año escolar Quiero Leer un proverbio Proverbio número 2 Capítulo número 2 Voy a leer del verso 1 al 8 Y después que yo termine esta lectura Van a pasar al frente Todos Los niños y niñas Que están entrando a las instituciones De educación Y los jovencitos y las jovencitas Que van a estudiar también Desde pre-kínder Algunos van por primera vez Hasta high school Algunos están en otras instituciones superiores Pero estaremos orando hasta los niños de high school Así que cuando yo termine esta lectura Nos ponemos todos de pie Y empiezan a pasar todos los niños Que este año Irán A las instituciones de educación Proverbios Capítulo 2 Leo desde el verso 1 hasta el verso 8 Hijo mío Hijo mío Si haces tuyas Mis palabras Y atesoras mis mandamientos Si tu oído Inclinas hacia la sabiduría Y de corazón Te entregas a la inteligencia Si llamas a la inteligencia Y pides discernimiento Si la buscas Si la buscas como a la plata Como a un tesoro escondido Entonces comprenderás el temor del Señor Y hallarás el conocimiento de Dios Porque el Señor da la sabiduría Conocimiento y ciencia Brotan de sus labios Él reserva su ayuda Para la gente íntegra Y protege a los de conducta intachable Él cuida el sendero de los justos Y protege el camino de sus fieles Pongámonos de pie Toda la iglesia Y vamos a pedir a todos los niños Y niñas Y jóvenes Y señoritas Bueno, los que van a las instituciones superiores también No queremos hablar a Wilmer solo por ahí Wilmer, este joven que Le vimos crecer aquí Y ya él está estudiando para Ser algo De bendición Mire, mire, mire ¿Se dan cuenta por qué necesitamos una iglesia de niños? Necesitamos con urgencia Que ellos tengan su propio templo El sábado Habrá un informe importante Que tiene que ver con este proyecto Jericó Así que por favor No vaya a faltar Tenemos a todos los niños Que están yendo Aún los De pre-kinder Están los chiquititos Que van por primera vez también Amén Amén Vamos a orar Yo quiero que usted Si las mamás Están aquí Mandando a sus niños Por primera vez Si usted está muy nerviosa Si quiere pasar Pase Si los papás y mamás Quieren acercarse También a estar más cerquita de ellos Queremos orar Si no nos acercamos Por favor Usted tire sus brazos Para acá Cerramos nuestros ojos Y presentamos Y presentamos a todas estas joyas A estos diamantes Delante del Señor Oremos juntos Y presentemos a nuestros niños Delante del Señor Señor Le damos gracias Por el privilegio que nos da como iglesia Señor En esta casa Ver a niños Desarrollarse Y crecer Y muchos de esos niños Ya están Prestando servicio En la misma iglesia Señor Algunos que fueron niños Ya están enseñando A nuestros propios niños Señor Gracias Por el ministerio de niños Que hay en esta iglesia Bendice a Maranata Kid Señor A sus líderes Sus maestras Señor Jesús Ahora levantamos Nuestros corazones Con gratitud En este nuevo año Escolar Señor Le damos gracias Por la oportunidad Que le presenta A nuestros hijos A nuestros nietos Para que se desarrollen Y adquieran conocimiento Y estén expuestos Señor A nueva información Que les va a traer Bendición a sus vidas Le pido Señor Que usted les ayude A ellos Para que Se puedan desarrollar Apropiadamente Que reciban El conocimiento Y que tengan Exposición Señor A una vida social Señor Que les permita Darse cuenta Que lo mejor Es la vida Al lado de Jesús Señor Cuídeles a ellos Que puedan desarrollar Su curiosidad Señor Que la imaginación De ellos Despierte Señor Que haya una habilidad Que les impulse Para poder aprender Mucho más Que lo que aprendimos Nosotros Señor Que la información Que ellos reciban En la escuela Sea una información Que les traiga Bendición y beneficio Señor Señor Protéjalos Señor Cuide a todos Nuestros niños A nuestras niñas A estos jóvenes A estas señoritas Señor Cuídeles Aleje a toda la gente Que les puede causar Un tropiezo Señor Y no van a hacer bendición Para ellos Y hacer que Señor A estos niños A las personas Que les van a traer Un mayor impulso Una mayor bendición A sus vidas Señor Y les van a ayudar A crecer Y desarrollarse Señor Que nuestros niños Puedan progresar Puedan aprender Que sobresalgan Más que otros niños Señor Y que podamos tener Reportes Y testimonios Del progreso De nuestros niños En este año escolar Señor Que ellos disfruten De estar en la escuela Señor Y que ellos tengan La habilidad De cumplir Con sus responsabilidades Señor Sus exámenes Sus tareas Ayúdenles Señor Para que sean ejemplo Y lleven el nombre De esta congregación En alto Señor Bendiga a esos maestros A esas maestras Que van a intervenir En la vida de ellos Y también bendiga A los padres Señor De esta congregación Que envían a sus niños A las escuelas En forma especial Señor Deles una gran bendición A las madres y padres Que están mandando niños Y niñas Por primera vez A las escuelas Señor Yo le pido Que haya una bendición De protección Señor Que su Espíritu Santo Esté en la vida de ellos Todo el tiempo Que hayan ángeles Que estén cuidando Señor Las calles Por donde ellos caminan Los choferes Señor Que los ángeles Estén cuidando A los que les llevan En buses Señor Y en todo lo que ellos Tengan que experimentar Fuera del hogar Señor Que usted les cuide Y les proteja Dele bendición Señor Y yo como pastor De estos niños Le pido que usted Señor Ponga su mano Desde el cielo Señor Y los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora todos los niños Van a poder Llevar un recuerdo No se vayan Todos los niños No se vayan No se vayan No se vayan Pablito Pablito Les van a dar Un recuerdo A las hermanas Ahí Que Dios bendiga A todos nuestros niños Y en forma especial Mamás y papás Que están mandando Algunos Por primera vez A la escuela ¿Cuántos son? ¿Alguien los contó? ¿Cuántas habían Hermanas? Él sí Los salones Al lado Son chiquititos Están ahí Apretaditos Gracias a Dios Que son todos Delgaditos Porque si no Tendríamos Muchos Nunca habrían ahí Necesitamos Ese lugar Y usted Lo va a ver Muy pronto Dios va a hacer Algo extraordinario Con nosotros mismos Para poder Derribar Esas paredes Hay gente En otros países Orando por esas paredes Gente que Son fieles Y están con nosotros En cada servicio Están orando Por esas paredes Y vamos a levantar Un gran testimonio No quedó No quedó ningún niño Que va a la escuela Sin pasar No quedó No quedó ningún niño No quedó ningún niño No quedó ningún niño En la oración En la oración También testificamos De lo que ha sucedido Durante el mes Así que Si usted tiene la oportunidad No ha venido nunca Los lunes Un lunes de oración Es solamente El primer lunes Del mes Un día festivo Ameno Es una ofrenda sugerida A veces hay casos Que hermanos No tienen el dinero Y No es Un acto de beneficencia Esto es para levantar fondos Estamos levantando fondos Tenemos una urgencia En levantar fondos Pero si hubieran Alguna familia Algún hermano Que no tiene el dinero Hoy Le dice usted A la hermana O el hermano Que está recibiendo La ofrenda sugerida Que usted No lo tiene hoy Pero lo va a echar En la ofrenda Y después usted Le cumple al señor Y lo pone en una ofrenda En cualquier día De servicio Pero no se quede Sin disfrutar De la bendición Por el hecho De que hoy Justamente Usted no andaba Trayendo los recursos Que le permiten A usted compartir Y ya vamos a tener El asunto Para las tarjetas Porque hay hermanos Que han pedido Necesitamos pasar la tarjeta Ya lo vamos a tener Y vamos a estar al día El viernes Hay algunos cambios Importantes Que se van a anunciar El viernes Perdón El sábado En la reunión del sábado Así que No vaya a faltar Cierre sus ojos Y reciba la bendición Del señor Padre santo Gracias por este servicio Por el tiempo En su presencia Gracias por su palabra Gracias señor Por la bendición Que usted le ha aplicado A nuestros niños Ahora señor Denos una bendición más En el nombre de Jesús Amén Que Dios nos bendiga Estamos listos Para disfrutar Del ProTempo Que Dios nos bendiga 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 Que Dios nos bendiga